En el caso de Perú, la desaceleración de un crecimiento de 9,8 en el 2008 a un crecimiento de solo 0,9 en el 2009 tuvo como principal la pérdida de confianza porque lo que cayó mejor fue la inversión privada. Entonces, esto evidentemente es contractivo y gracias al impulso fiscal en el caso de Perú es que a pesar de ello tuvimos un modelo de crecimiento de la economía. En general, este factor de confianza se redujo en una desaceleración mundial. Entonces, el impacto en los mercados financieros americanos pasó a los mercados financieros mundiales y se transformó en un impacto sobre el crecimiento de la economía mundial. 2008 a un año. ¿Cuál era la respuesta frente a esa desaceleración mundial y a esos problemas que tenían los sistemas financieros? La misión del 2009, claro, fue salvar a todos. Todos los países adoptaron políticas, algunos en el conclusivo intervención directa con el caso de Estados Unidos, es obvio, entrando que el Estado y el gobierno participaron en el accionalizado de las instituciones. En el resto de países que no tenían problemas financieros, sus bancos centrales inyectaron en fuertes cantidades de liquidez para mantener a los sistemas relativamente solventes y en todo caso también me implementaron mecanismos para facilitar las operaciones marcaires de tal manera que minimizar el impacto sobre los sistemas. En nuestro caso también, el banco central de la reserva fue bastante oportuno en un conjunto de medidas, de tal manera que el sistema financiero probable no atravesó con ningún problema de esa religión en la industria, situación contraria a la que sí pasaron los países desarrollados. Todo este deterioro de las condiciones financieras, de los mercados y de la economía ha generado que las agencias de calificación recorten las calificaciones crediticias sobre todo de economías más vulnerables. Y en este caso empezamos a pensar poco a poco más en Europa. Durante 2009, todos los países trataron de combatir esta generación, tratando de estimular su economía. Se habla de estímulos económicos en general, principalmente monetarios y fiscal. Los monetarios, ya nos hemos señalado, reducciones de tasas de interés. Entonces, fue algo interesante porque casi todos los países actuaban en 2009 en la misma dirección. Como que hubo un cierto consenso, a lo mismo todos reducían sus tasas de interés, todos implementaban políticas de estímulo fiscal. Como preguntábamos, en el caso de la reserva federal, en Estados Unidos las tasas de interés que se encontraban en niveles de 5% a comienzos del 2008, se han producido a niveles de gas y con las tasas de más de 25. Incluso en el caso de Perú, en marco central, también redujo la tasa de interés de referencia de 6,25, que estábamos en febrero de 2009, a 1,25 en agosto del año pasado. La reducción importante justamente para, a través de reducir el costo del dinero, impulsar el crédito, impulsar la inversión y tratar de compensar esa desaceleración mundial. Y eso se complementa con los impulsos fictales. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Un crecimiento de gasto, de inversión pública, colegio, carretera, de manera bastante importante. Entonces, esto es un poco el segundo impacto, ya es sobre el error. Y ahora estamos viendo ya un tercer impacto. Vamos a la siguiente, la segunda, simplemente para complementar la idea de las respuestas financieras de estímulo de expansión monetaria y fiscal. Bien, este es el aporte de los indicadores monetarios de la economía americana. Aquí se puede ver el fuerte, la niña María, hoy tenemos unos indicadores de liquidez, de inyección de dinero, de la liquidez que hay en la economía americana, y el fuerte crecimiento que generó la liquidez en los Estados Unidos. Sin embargo, la potencia del crecimiento de la liquidez o la naturaleza en la política monetaria es que a través de una política monetaria expansiva, de más liquidez y de más tasas de interés, se active el crédito. Y el crédito genere mayor inversión. Y la mayor inversión genera mayor demanda y la mayor demanda, mayor producción. Sin embargo, observa así como la liquidez aumenta, pero el crédito bancario se contrata. Esto es uno de los grandes fuegos de botella que hay entre los grandes fondos estructurales que hay en la economía norteamericana, en la economía de Estados Unidos. Y es por eso que Estados Unidos, a pesar de los estímulos monetarios que ha implementado, su economía no logra despegar. ¿Por qué? Porque el problema no está en que haya más o menos dinero, el problema está en que no haya quien prestarlo. Los clientes, tanto empresas como personas, están sumamente endeudados. Y el sistema financiero es ciertamente reacio a dar mayores créditos, obviamente, porque involucra un riesgo de beneficio alto. Por lo tanto, la liquidez inyectada en el sistema financiero, lo único que está permitiendo es mantener a flote a los bancos. Pero esos bancos no prestan. No prestan al menos con la velocidad, con la energía de la salida. ¿De acuerdo? Es una situación relativamente efectiva. Se permite, a través de esas inyecciones de liquidez, mantener a flote el sistema, pero no se percibe todavía que esa mayor liquidez se traduzca en un impacto real sobre la economía norteamericana. Este es un gran desequilibrio que la frontera de Estados Unidos no padece tener una solución en el corto plazo. El otro desequilibrio es el fiscal. El crecimiento del déficit fiscal en Estados Unidos ha sido sumamente fuerte. Ya venía un crecimiento del gasto público importante, sobre todo, diríamos que a partir del comienzo del 2000, después de los aceptados del 11 de septiembre, del 2001, de los conflictos que pudieron comunicar, el gasto público empezó a crecer donde la ha sostenido. Y lo que ha sucedido con este periodo de crisis es simplemente ahondar ese tipo de déficit. El déficit fiscal en Estados Unidos está volviendo a sacar el 11% del preverismo. Para poner algo en dimensión a eso, salvando las descanses, obviamente, el Perú en su peor momento, la primera administración que se entrega a SIA, llegó a un déficit fiscal cercano al 9%, Estados Unidos tiene 11% del preverismo. Esa situación es bien complicada de controlar el uso. Actualmente, un déficit fiscal en realidad razonable debería estar entre el 1% y el 3%. Más de 3 ya suena, no me preocupan. Entonces, son problemas estructurales difíciles que puedan cambiar de un momento a otro. Por eso que las señales de recuperación que uno observa en el corto plazo son relativamente señales que funcionan como paliativos para los mercados, para la pobreza, muy cierta recuperación de la pobreza. Pero cuando observas que hay dos problemas de fondo, monetarios y fiscales, que son difíciles de solucionar en el corto plazo, todavía quedan ciertas dudas sobre qué tan sostenible puede ser la recuperación de Estados Unidos o cuánto tiempo pueda durar. Veamos el tercer problema. El tercer impacto. El tercer impacto se ha traducido en un problema de exorgencia fiscal. Hay tres elementos claros. El primero es la política fiscal expansiva. Se supone que habíamos mencionado que frente a la desaceleración la mayoría de gobiernos optó por estímulos monetarios y por estímulos fiscales. Bueno, el tema es que el punto de partida no es igual para todos los países. No todos los países estaban preparados en ese momento para enfrentar políticas de estímulos monetarios o políticas de estímulos fiscales. La política fiscal expansiva ha terminado por agravar los problemas en aquellos países que tenían sus cuentas fiscales ya relativamente débiles. Nuestros territorios no les daban más. Y esos países prácticamente son los de los peces. Ya tenían niveles elevados en el mundo público. Para seguir gastando, tenían que endeudarse. Y obviamente, con mercados mucho más nerviosos, el inversionista con los mercados tan nerviosos exige, hay más riesgo. Y hay una relación directa a ustedes a que no se conviven entre rentabilidad y riesgo. Si se ofrece un instrumento que es más riesgo, el inversionista lo que va a buscar es bueno, también más rentabilidad para compensar ese mayor riesgo. Entonces, ante el mayor riesgo que había en el mundo, cuando estos países salieron a colocar instrumentos de deuda para obtener fondos y las armas tuvieron que hacerlo con un precio más alto. ¿De acuerdo? Y eso es lo que terminó. Si ya tenía una deuda pública elevada, terminó por elevar aún más de deuda pública. Y eso junto con la mayor adversidad ante esto. Todo esto generaba un problema de crisis, de deuda soberana, en muchos países, sobre todo del lado de Europa. La misión, ¿se acuerdan? De 2009 era cerrar rango. ¿Ya cambió? La misión del 2010 ya no es ahora cerrar rango, no hay que cerrar países. La mayoría de planes que arriesgaten están en copausa, salvada la situación fiscal de muchos de los países europeos. Un presidente de Gapakí que ha armado los bancos centrales en Europa, junto con el Fondo Monetario Internacional, con 750 mil millones de euros. da una imagen de cuál puede ser el tamaño y la necesidad de salvar países. Estos países se han agrupado, en general que reconoce que estos países tienen problemas de resolución fiscal, que son los hijos, Portugal, Irlanda, Italia, en algunos casos, para los nuevos estadounidenses en Europa, en otros no, Grecia y España. En general, también, una característica de esta nueva tercera etapa de problemas de resolución fiscal es el fuerte debilitamiento del euro. ¿Qué tiene sentido? Desde el punto de vista que una moneda se respalda por los fundamentos de la economía. Entonces, si los fundamentos de la eurozona son débiles, ¿tiene sentido que el euro esté libre? Pero eso no significa que el dólar se fortalece, porque los fundamentos de Estados Unidos también son débiles. En realidad deberían de...